¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque Harry ya no sea... Bueno, se le sigue diciendo príncipe, aunque realmente en el año 2020 dejó la realeza. Incluso dejó de tener esa asignación y realmente ya no sería heredero. Renunció, fue presión mediática, como que se metía mucho en su vida, en la de Meghan, en Markel, y al final pues estaba un poco hasta arriba, ¿no? Bueno, no es lo habitual que se haga en ninguna monarquía, pero bueno, ocurrió en la británica. Vamos con Kate Middleton porque, como sabéis, no se encuentra nada bien. Se está rumoreando y yo ya lo vine a decir que, oye, a lo mejor no es que esté tan mal. Y ha coincidido esa operación abdominal con una operación estética. Puede ser. Ya sabéis que las operaciones estéticas, los personajes públicos famosos, es que, bueno, quieren hacerse algún retoquito y tal, pues bueno, estamos hablando de que no vas a salir con los puntos o tres días después o vas... Lo lógico es, bueno, un mes y medio, dos meses, que no me va a ver el pelo ni Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver con ese gesto de Harry, que como sabéis, aunque, bueno, él renunció a la realeza y esa presión que tenía y sentía, no significa que no quiera a su familia, ¿vale? Entonces vamos a ver exactamente qué ha sucedido al respecto, ya no solo con Kate Middleton, sino con su padre, Carlos III. Bueno, el príncipe Harry, que sigo sin entender por qué se le sigue diciendo príncipe, cuando realmente no es ni príncipe, es duque de sases, pero bueno, y Meghan Markle toman una decisión tras la operación de Kate Middleton. El príncipe Harry y Meghan Markle están preocupados tanto por Kate Middleton como por el rey Carlos y han tenido un gesto con el que lo han demostrado. Bueno, en los últimos días la familia real británica ha acaparado titulares por dos contratiempos de salud y además se ha preocupado mucho con por qué, por qué han aglutinado esas dos informaciones del tirón cuando realmente son en fechas un poco dispares, ¿no? Sino que se ha intentado meter un poco ahí con calzador las dos noticias. Se trata de las dolencias que están sufriendo Kate Middleton y rey Carlos. La princesa de Gales fue operada hace unos días de una cirugía abdominal, mientras que el monarca pasará pronto por quirófano para someterse a una operación de próstata. Son mucho las personas que le están mandando mensajes de ánimo y buenos deseos en estos instantes los que además han tenido que paralizar sus agendas. Evidentemente tiene que priorizar por su recuperación y la agenda, pues oye, si tiene que estar interrumpida no pasa nada. Entre esos mensajes no han faltado los del príncipe Harry y Meghan Markle. Vamos a ver qué es lo que habrían dicho los duques de Sases. Han recibido las noticias sobre la salud de Kate Middleton y el rey Carlos desde California. En estos días muchos han hablado de cómo se habían enterado de las informaciones, mientras que hay rumores que apuntan a que se habrían enterado por la prensa desde Casa Real. Han dado a entender que fueron ellos mismos los que les comunicaron lo que sucedía antes de emitir el comunicado oficial. Bueno, pues ya sería una diferencia con respecto a la monarquía española. El hecho de que sí haya contacto entre ellos, sí haya comunicación y antes de que salga y te enteres por la prensa, oye, yo te digo, te informo, ya sea Carlos a su hijo, oye mira, pasa esto y tu cuñada que ir, pues bueno, se va a operar, te iremos informando, es lo lógico, es lo lógico. Fijaros que al final al príncipe Harry lo encuentran por California, que es donde está ahora mismo residiendo, y le preguntan, oye Harry, ¿qué tal tu cuñada? Y él diga, ¿por qué lo dices? ¿por qué lo preguntan? Sería un poco curioso, ¿no? Bueno, sea como sea, lo que ahora se ha sabido ha sido que el príncipe Harry y Meghan Markle han tenido mensajes tanto para su cuñada como para el padre de él. Bueno, los mensajes del príncipe Harry y Meghan Markle a Kate Middleton y el rey Carlos ha sido el medio británico Mirror, uno de los más importantes, o sonará de oídas al menos, el que ha contado la información de que los duques de Sasses se han puesto en contacto tanto con Kate Middleton como con el rey Carlos en estos momentos, en los que ambos ven marcado sus días por sus ingresos hospitalarios. La publicación asegura haber hablado con una fuente de Buckingham Palace, es que habría asegurado que el príncipe Harry y Meghan Markle habrían enviado mensajes privados para hacerles saber sus preocupaciones y sus mejores deseos. Una forma de estar al lado en estos momentos complicados, pese a la distancia física que les separa. Y es que, como os digo, no están ahora mismo en el Reino Unido, porque por el momento Meghan Markle y el príncipe Harry permanecen en California, pese a los momentos complicados por los que están pasando los Windsor en Londres. De hecho, el duque de Sasses ha reaparecido este mismo fin de semana. El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra ha asistido a la 21 edición de los premios Leyendas Vivas de la Aviación que se ha celebrado en Beverly Hills, un acto al que ha acudido sin compañía de su mujer, que lleva varias semanas sin aparecer en actos como este. Bueno, el problema económico al que se enfrenta el príncipe Harry. Vamos a ver cuál es ese problema económico que tendría Harry. Además, el príncipe tendría ahora algo que se le preocupase más allá del estado de salud de Kate Middleton y el rey Carlos, las últimas horas el hermano de Guillermo de Inglaterra ha sido noticia por su lucha contra los tabloides británicos. Desde hace casi dos años, el duque de Sasses está inmerso en una batalla judicial por la demanda que interpuso Associated Newspaper Limited por un artículo que publicaron. Aquí llegó el problema, es lo que os estoy diciendo. Lleva ya algún tiempo, que fue cuando además abandonó la realeza por decisión propia, dejaron de pagar esa asignación, no sé a qué se estará dedicando realmente y evidentemente el hecho de denunciar a un medio de comunicación, eso también tiene un coste. Pero ahora ha decidido abandonar la causa y esto lleva a que tenga que pagar una alta cantidad económica. Es decir, si él pedía una cantidad económica a estos medios digitales o a estos medios de comunicación y al final se echa para atrás, evidentemente tendrá que pagar esas costas. Bueno, el príncipe Harry no ha enviado unos papeles que tenía que mandar dentro de un plazo determinado optando así por no atender a la causa, según han contado desde el Daily Mail, otro medio digital que os sonará muchísimo. Esto implica que el marido de Meghan Markle tenga que hacer frente a 290.000 euros de coste y pagar a parte de los honorarios de su equipo de abogados, una cifra que podría ascender a un total de aproximadamente 870.000 euros. Fijaros hasta qué punto se meten algunos famosos en ciertos líos. Es decir, yo entiendo que él se tenga que defender y tenga que demandar si él cree y considera que se han sobrepasado. Pero primero, no pidas tanto y segundo, haz cuenta. Haz cuenta de, oye, ¿me compensa o no me compensa? En fin, yo entiendo que la prensa británica, lo hemos comentado en más de una ocasión, es aún incluso más amarillista que la española, que ya es algo, ¿no? Entonces imaginaros hasta qué punto Harry estaría tan hasta arriba que, teniendo un papel secundario en la casa real británica, que digamos que podría estar más tranquilo, no digamos que es el que iba a reinar en un futuro, es como si fuera el infante, bueno, allí se llama príncipe también, o duque, realmente estaba tan harto que quiso abandonar, creyéndose así que iban a hablar menos de él. Algo absurdo. O sea, si hablan de ti siendo príncipe, sin serlo también van a hablar de ti, ¿no? Sigue interesando su vida por ser quien es y punto. Da igual el título que ostente, ¿no? Bueno, sobre Kate Middleton y el Rey Carlos, no hay una última obra real de su estado de salud, seguimos esperando a ver qué ha sucedido, así que nada, esperemos que todo salga bien, que no sea nada. Y bueno, sí, insisto, hay personas que están rumoreando, periodistas, me refiero, que están rumoreando que quizás sea una operación estética que incluso haya ido detrás de la abdominal de Kate Middleton para, digamos, aprovechar la coyuntura y que no extrañe, ¿no? No sea extraño. Puede ser, puede ser. Esperemos que sea, independientemente de todo, esperemos que sea leve y que se recupere lo antes posible tanto el uno como la otra. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.